Hola Ana, la concejal de infraestructuras, Antonia Moreno, anunció que las obras de rehabilitación del templete, que ya ha supuesto un coste para las arcas municipales de 26.000 euros, se reestrenará en el Puente de Diciembre para que este espacio en desuso desde el año 2009 vuelva a recuperar el uso histórico que tenía como escenario para conciertos. Desde el año 2009 llevaba sin uso y entonces, bueno, pues nos planteamos recuperarlos, como ya sabéis, para volver a darle el uso que además históricamente tuvo, pero que desde hace más de cuatro años, hace ya casi seis, siete años se dejó de utilizar. Tradicionalmente todos le recordamos porque se han dado conciertos, de hecho es el templete de la música, y recuperarlo para darle otra serie de usos a partir de su reparación. Sabéis que la obra ha costado 26.000 euros y lo que sí que quiero es que Rosa nos cuente un poco en qué ha consistido la reparación. Los operarios que están llevando a cabo los trabajos han terminado ya la primera fase de los mismos y se encuentran sumergidos en la segunda. Las primeras tareas consistieron en el esfuerzo, en el refuerzo de la estructura superior con el cambio de la madera dispuesta en forma de octógono estropeada por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas y la mejora de la cubierta de zinc con la eliminación de los abombamientos con los que contaban. La arquitecto municipal Rosa García ha explicado todos los detalles de lo que hasta ahora se ha llevado a cabo en el templete en su primera fase. La rehabilitación del templete consiste básicamente en la reforma de la estructura de la cubierta. Como todos han podido comprobar es una estructura de madera consistente en una serie de cerchas perimetrales en forma de octógono que por distintos motivos, por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas, la madera estaba podrida principalmente en los encuentros con la zona de la cubierta. Entonces lo que se ha hecho ha sido reforzar todo el entrevigado perimetral y se ha parcheado la zona de la cubierta con... la cubierta es de zinc. Entonces por las diferencias de temperatura se encontraba bombada en algunos puntos provocando la filtración de agua en los momentos de lluvia. Entonces lo que hemos hecho ha sido parchearla, impermeabilizarla y consecuentemente actuar de arriba para abajo. A continuación hemos levantado todo el forjado, el falso techo de la calcintería, hemos reforzado todo el zuncho perimetral de la cubierta y hemos vuelto a hacer la instalación eléctrica y como la parte que ya se ve terminada hemos vuelto a forrar con carpintería metálica, con carpintería de madera, perdón, tratada con fungicidas y contra la humedad para favorecer la conservación de toda la madera a lo largo del tiempo. La obra que se encuentra en su segunda fase continuará con la sustitución de la madera de la planta, una tarea que terminará la semana próxima. En este momento las brigadas municipales se encuentran también encargadas de llevar a cabo los trabajos de pintura de la parte inferior del templete y mejorar el forjado pese a que el resto de la obra fue adjudicada a una empresa. Hay una segunda fase de ejecución que es la reparación del forjado de planta. El forjado de planta en una parte estaba, sobre todo en la parte de la escalinata, se encontraba apuntalado porque las vigas con el paso del tiempo se encontraban podidas en los encuentros con los muros de carga y lo que hemos tenido que hacer ha sido levantarlo completamente, sustituir todo el entrevigado de madera y luego proceder al chapado continuo de toda la estructura del forjado de planta. Básicamente la rehabilitación en cuanto a la zona de carpintería consiste en eso. Como pueden ver, todo lo que es el muro de carga, la estética perimetral, se encuentra afectada por diversas, muy escasas deficiencias, pero que sí que también se van a reparar. Esa obra la van a hacer las brigadas municipales, van a reparar todas las humedades, vamos a proceder a la pintura y al acondicionamiento de la herrería para intentar devolver la estética perdida al templete de la música. Y es que además del paso del tiempo, también la infraestructura, el templete de la música en la Glorieta Gabriel Miró, se ha visto deteriorado por los continuos balonazos que ha ido recibiendo de los niños y jóvenes que tienen por costumbre jugar al fútbol y a otros deportes que tienen que ver con la pelota y con el balón en la Glorieta Gabriel Miró. La concejal de infraestructuras, Antonia Moreno, ha aprovechado para recordar que esta infraestructura se ha visto dañada por este motivo y que está prohibido jugar con el balón en los parques públicos y que por ello, ahora que se está rehabilitando el templete, se han colocado carteles en los que se recuerda esa prohibición. También al hilo de la intervención detectamos que hay numerosos grupos que juegan al fútbol en sus diversas modalidades plaza y parque por la tarde y que muchos balonazos estaban dañando, además de las molestias que ocasiona todos los que vienen con niños o sencillamente a sentarse, estaban también dañando el templete. Es por esto que cabe recordar que está terminantemente prohibido jugar al fútbol o a modalidad balonazos en las plazas públicas y más en la Glorieta. Se han puesto carteles también a tal efecto para que lo vuelvan a recordar, esperamos que sean efectivos, con el número de la policía local para que cualquier vecino que vea que están jugando al fútbol aquí pueda avisar a la policía local, pues está prohibido jugar al fútbol en la Glorieta. Para jugar al fútbol hay otros espacios en otros lugares porque causa muchos daños a las personas pero también a este tipo de elementos. Se han puesto un par de carteles que están por aquí y esperamos que sean efectivos porque la colocación ha sido hace nada, la semana pasada, final de semana.